Pueblo Comunicador Información al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento El Esequibo es Venezuela A mi patria Venezuela con orgullo la describo Comienza ya en Cachillete y abarca hasta el Esequibo Desde el mar territorial es de Caribe infinito Hasta Brasil y Colombia demarcados por los hitos Bolívar la libertó del español invasivo Avistando su lindero en márgenes del Esequibo De la riqueza del mundo mi patria es inmenso en su corio Y no dejaré violar mi adorado territorio Bolívar la libertó del español invasivo Avistando su lindero en márgenes del Esequibo Avistando su lindero en márgenes del Esequibo El Esequibo es Venezuela Pueblo comunicador Información al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Ahora las radios comunitarias Tienen una sola voz Reírte ya Red interactiva De radio y televisión Yaracuy Alternativa La voz de las comunitarias A mi patria Venezuela Con orgullo la describo Comienza ya en Cachillete Y abarcaza el Esequibo Es el mar territorial Es el Caribe infinito Hasta Brasil y Colombia Demarchado por los hijos